y bueno vamos a empezar este este noveno programa de herramientas para recibir un pago sin efectivo hablando de las habilidades que vamos a fortalecer y es el tema de conocimientos en aplicaciones y pagos en línea ventas en línea mercadeo digital esto empezamos con algunas cifras que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de desarrollar digamos de coger estas aplicaciones y aplicarlas en nuestros negocios tenerlas para nuestros negocios entonces colombia se ha convertido en un referente de bancas digitales en américa latina entre enero y abril de 2019 se han realizado 794 millones de operaciones a través de aplicaciones bancarias las cuales superan los 25,6 millones de descargas esto que indica nada más durante el año 2018 el incremento del uso de estas aplicaciones fue del 89% en la proyección para 2025 sigue aumentando y bueno es a lo que le están apostando las aplicaciones como negy david plata y pues digamos botones de pago como pc que ya vamos a ver el 3% de estas ventas de comercio se hacen a través de pasarelas de pago como pay you hace un tiempo las mencionaban entonces ya vamos a entrar también para quienes no las conocen a detallarla un poco más aquí entre unos datos demográficos que son importantes y es que las personas que están usando negy tienen un rango una edad promedio entre 18 y 24 años mientras que el 8.5 o sea digamos que la minoría supera los 55 años la mayoría de usuarios david plata que es otra de las aplicaciones que también vamos a ver el día de hoy y las están usando personas que tienen entre 18 y 24 años esta tendencia a que las personas usen menos dinero en efectivo y lo usen más a través de medios digitales como les contaba ahorita sigue aumentando porque las razones más importantes son un tema de seguridad de comodidad de poder hacer transacciones desde la casa de poder hacerlo digamos de una manera muy cómoda desde el celular digamos esta semana salió un informe que indica que los colombianos nos pasamos cerca de 212 minutos en redes sociales al día entonces digamos que alguno de ese tiempo podría utilizarse o ustedes como artesanos emprendedores podrían utilizarlo para aprender y desarrollar estas aplicaciones en pro de su negocio es una estrategia efectiva a la hora de vender brindar alternativas de pago que permiten a los clientes entonces tanto en el papel de vendedor como en el papel de de comprador son importantes conocer como todas estas alternativas de pago aquí me vuelvo un poco a las cifras y es bb wallet que es una aplicación directa de bbva digamos que tiene beneficios en cuanto al manejo de tarjetas débito y tarjetas crédito de bbva la mayoría de personas que utilizan esta aplicación tienen entre 25 y 34 años sin embargo pues digamos es una aplicación muy segmentada ya lo vamos a ver para el para el banco y la mayoría de usuarios paypal y mercadopago tienen entre 35 y 44 años para quienes no saben mercadopago es la plataforma de pagos que ha creado un mercado libre con el fin de digamos como de tener un solo servicio integrado todas estas información es ha sido brindado por el diario la república recuerden que en artesanías de colombia punto tv van a encontrar esta presentación donde van a encontrar los datos más exactos sobre el tema de las edades entonces aquí está el tema de neki este es el logo de neki sigue la parte de avi plata paypal que es una pasarela de pagos bbva y por último mercadopago bueno empiezo por contarles porque a veces digamos pasa mucho que nos preguntamos es lo mismo la aplicación de bancolombia es lo mismo de neki entonces por ejemplo neki es un aliado bancolombia que permite hacer recargas giros pagos cobros pero es un aliado bancolombia no es una aplicación directa del banco el banco brinda para esto una aplicación que se llama ahorra en la mano algo así me va el nombre en este momento luego sigue a vivienda la vivienda también tiene una aplicación bandera que es la aplicación de la vivienda pero viene davi plata esa avi plata brinda una ventaja muy importante al igual que neki es que no tienes que estar bancarizado para poderte vincular qué significa no estar bancarizado no tengo que tener ni una cuenta de ahorros ni una cuenta corriente y mucho menos una tarjeta de crédito directamente vinculada con el banco bueno entramos entonces en un capítulo el primer capítulo de esto que son las apps para pagos son aplicaciones que permiten de forma fácil rápida y segura pagar recargar comprar cobrar y pasar dinero de celular a celular desde cualquier lugar en colombia uno de los principales beneficios que tendrían ustedes lo que les habla ahorita es no es necesario tener una cuenta con el banco pero sí al enviar por ejemplo su número de celular la persona ya puede consignarles en el valor del producto que vendiendo entonces aquí no importa el valor que el banco que tengas no requieren la cuenta bancaria no pagas cuatro por mil y los envíos son gratuitos dentro de esas aplicaciones de pagos pues están está neki está rapipei está la vivienda ¡Gracias!